Un saludo para todos, mi nombre es Fernando Yepes y el objetivo de mi tesis doctoral fue probar que estamos en capacidad de observar y cuantificar el desarrollo neuronal en niños usando técnicas de imágenes basadas en resonancia magnética. En neonatos, un veredicto correcto y un seguimiento oportuno marca la diferencia entre la muerte, una vida con limitaciones, una vida autónoma. Nuestra hipótesis se basa en el hecho comprobado de que el desarrollo neuronal está asociado a la producción de mielina. La mielina recubre las neuronas que han hecho conexiones fuertes y por ser una sustancia grasa es hidrofóbica, es decir que repele el agua. Las neuronas se agrupan en los llamados tractos y forman estructuras cuyo proceso de melinización, es decir que se gana mielina, abarca desde el quinto mes de gestación hasta los 30 años de edad aproximadamente. Los espacios entre neuronas están cubiertos por agua que desplazan nutrientes y otras moléculas. Debido a que la mielina repele el agua, el líquido se desplaza preferentemente a lo largo de la estructura y no de manera perpendicular a la misma. Si un sistema de imagen puede hacer monitoreo sobre el desplazamiento del agua en el cerebro, también puede entregarnos información sobre la existencia y sanidad de la mielina y con ello podemos determinar si el camino de neurodesarrollo es normal o tiene algún contratiempo. Para la prueba de concepto, hemos usado tractos que se desarrollan entre el quinto mes de gestación y los primeros meses de vida. Este proceso se corre en 25 niños nacidos a término y 24 niños prematuros. En el análisis de población, se pudo por primera vez elucidar el concepto de recuperación propio de niños prematuros sin secuelas. Las cuantificaciones del desarrollo neuronal en etapas tempranas se pueden correlacionar con capacidades que adquieren los menores. De esta manera podemos monitorear todo el tiempo cómo siguen el camino de la maduración. Pero más importante, podemos ver dónde se encuentran las zonas de desarrollo deficiente, cuantificar el inconveniente y postular mecanismos monitoreados para revertir los problemas de desarrollo. Para más detalles sobre la parte técnica, les entrego el enlace al paper que soporta mi intervención, que fue publicado en NeuroImage, y también les entrego el enlace a la patente. Muchas gracias y espero verlos muy pronto. Hasta luego.